Maldito Ghast Ven Ghast, disparame Oh Oh shit Le pegué el Ghast Te voy a ver Güey, suena bien épico, güey Sonó como una victoria de así A huevo, güey Oh, me caí Güey, por aquí escucho los Blaze ¡Aquí están los Blaze! Güey, quiero que vengan Zooker, mira Güey, Zooker dijo que el final quería que grabábamos sin él ¿Qué hacemos? ¿Ahora quién nos podrá ayudar? No sé Ah, ya sé cómo hacer la presentación Aguanten Aquí está, ahora sí, vengan para acá Véanle Vean, vete Luke, listo Ok chicos, vamos a seguir acá formando un poquito A ver, un poquito de champiñón Escucho por aquí un gas, eh Uy Y si hay un gas, le intenté matar, pero me quedé sin flechas Sí, este... Sí, sí, golpeándola Bueno, aquí formé un poquito aquí chicos, a ver qué pasa Perdí dos experiencias ¿Cómo voy a perder mis experiencias? Este, chicos, nada más aquí no... Uh, 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 chicos, o sea que tenía cuidado de no perder, no sé Porque yo no encuentro dónde está el portal, eh Me acuerdo que me han encantado aquí Eh, ya tenía con una... Con un encantamiento, pero juntamos otra espada y es lo que salió Entonces ahorita no la voy a ocupar Y lo voy a guardar Voy a ocupar más la pura de hierro Ok Oh, 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 los pigman Oh, está, casi muero, men Uy Casi muero También chetos los pigman aquí Están chetos, eh Este, dan rey Por rayos Déjame hacer una base chiquita aquí Vamos Ustedes Tocadísimos Cochinos, marranos Esto está muy bueno, boludo Qué hijo de puta Me dejaron un corazón Nooo Se va a morir Los cochinos marranos, o sea, ¿no qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? Ya está, ya está, ya está Vale, bien Ok Ya me hacía pida brillante Oh, tiene otra textura, eh ¿Alguien tiene comida? Tiene otra textura ya, ¿no? Besado en un mundo muy cuadrado Oh, usted más que quiere pelear, ¿verdad? También usted, eh Eh Dan Rick, tranquilo Bájale la marihuana un poquito Ayuda, ayuda Ya, ya Ya peleé mucho, corre No, Dan Rick, corre Yo estoy formando un poquito acá de cristal ¿Qué pasó, Karen? Esto es en una casa Hostia Uy, aquí hay un pigman Hanado mío De repente escuché bien fuerte Ahí está, ya lo maté al pigman, man Ya estoy juntando pepitas de oro, man A ver, man Ok, ok Deja junto un poquito de cuarzo Ok, por aquí Aquí hayan los champiñones también Recomenten todo lo que encuentren Porque está un poquito complicado aquí Jugar aquí Ok Hostia, no Hay muchos pigman aquí Men, nada más entramos Y llovieron un montón de pigman Eran como 10 Mira Un montón de pigman que hay aquí, mira Creo que hay un spawn Por ahí Ok, porque me peguaron Porque me peguaron ¿Qué? Mira tú Los pigman que vienen hacia mí Ayuda, chicos Ayuda, ayuda Ayuda Un cast Ok, vienen todos los pigman acá Vamos Vengan para acá, pigman Pigman, no vengan todos Chicos, esto que viene un poquito Por favor, chicos Por favor, yo sé que vengan a ayudar Un poquito, por favor También estoy en peligro, hermano Chicos, ayúdenme, por favor En serio Ok, vamos a ver Oh, shit Vamos, vamos Chicos, no es ayuda Chicos, ayúdenme, por favor Encontré Chicos, es en serio No es broma Ayúdenme, por favor Ayúdenme, ven Uf, uf Un cast Ok, viejo Güey, ¿cuántos pigman hay aquí? Viejo Viejo Viejo, ven Ayúdenme Está bien difícil Está bien difícil Oh, el Fortress Ayúdenme, ayuda, ayuda Hay un wither Vamos Un baby pigman No me jodas, güey Güey Ni eso que me ayudan ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el Fortress Chicos, ni eso que me ayudan De verdad Es en serio Ah, chico Ni eso que me ayudan De verdad No es broma Ah, me están Mira, güey ¿Cuántos pigman hay aquí? ¿Qué pedo? Ah Viejo, tienen que estar juntos No se separen todos, men Mira Encontré este Vente otro A ver, vamos Llevanos esta La armadura No va a caberme Tendría que vender Los carteles No, estaba picando Ven para acá Maldito Ghast Ven, Ghast Disparame Oh Oh, shit Le pegué el Ghast Te volvió Güey, suena bien épico, güey Sonó como una victoria De así A huevo, güey Oh, me caí Güey, por aquí Escucho las Blaze ¡Aquí están las Blaze! Güey, no puedo llame la gota de lluvia Bueno, la gota de lágrima Como se llame A ver Chicos Ayúdame Ok Ok Que suelto aquí Que suelto aquí Chicos Cuatro de hierro Lo voy a soltar Ahí está Matamos a un Blaze Ok ¿Soltaron algo? ¿Soltaron algo? No Necesitamos que suelten balas de Bolas de Bueno, las barras de Blaze Mira Aquí está ¿Soltó? No Pero hay que encerrarlos, ¿no? Ok, chicos Está bien complicado Mira Ok Vamos Vamos Muere Uff Ya formé un poquito, chicos Ya teníamos 31 barras de Blaze Yo creo que así está bien Hay más Blaze Vamos por más Blaze, chicos Hay que juntar los 64 Ok Ya casi juntamos un stack, chicos Para guardar eso Aquí vamos a hacer una Oh Ahí está Como un poquito más Vale, chicos Déjenme Mientras dejo Todos esos materiales En la En el almacén Va a ir Eh Déjenme dejar acá esto Está un poquito El ágil Servido, ¿verdad? No Voy a dejar aquí Las perlas de Ender Perlas de Ender Y Ya nada más Déjenme dejar acá El cuarzo Chicos Ahora sí Hay que ser La parte de la biblioteca Para encantar Vamos, chicos Ah Tengo experiencia Ya vamos a hacer La del encantamiento Acá están Las estantes Mesas de encantamientos Y estantes de libro Ya que tenemos hechos Vamos, chicos Vamos a hacer La mesa de encantamientos Ya Mira, aquí fue Donde iniciamos En el primer capítulo Donde inicie Vale Este, aquí hay unos cuantos árboles Acá es donde yo planeé Por acá, chicos Acá quiero hacer La mesa de encantamientos Aquí Aquí, miren ¿Qué es? Estamos haciendo Como por acá Ahí está Vamos a hacerla aquí Vale Hay que hacer Todo esto, chicos Hay que tapar Todo esto De piedrinis La base Siempre va a ser De piedra, chicos Para, pues Evitar las explosiones Y no perder Todo eso Más que nada De altura Vemos a ver Cómo lo hacemos Hay que decorar Esto como En la biblioteca Chida Así que Vemos cómo Bueno Ya está aquí Ahí me faltó Un poquito Ahí está 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 De 10 Porque vamos a hacerlo De dos pisos Simón Va a ser de dos pisos La parte de abajo Va a ser la biblioteca Y arriba va a ser La de encantamientos Digo Arriba de las pociones Molición así Exactamente De dos así Vale Así menos Esto sí hay que taparla todo Porque esa va a ser Este La pared Vale Aquí va a ser Vamos a ver De cuántos Acá A ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Entonces Ahí está Así quedaría Más o menos Mira La entrada ¿Qué pasa men? Si van bien Van bien Van bien Si ahí Si está para allá atrás Ah Ok Más rápido Quitar esto Así Ahí está Hacemos la entrada Así Ya terminé de cubrir La parte de atrás Dejen ahí Nada más Despacio 2 Así como les dejé Mira Para que vaya El cristal ahí Entonces Aquí hacemos Las puertas Vamos a hacerla Así La mitad Tarán Eh Hacemos las puertas De acero O que O que Vamos a hacer Vamos a hacer Las puertas De acero Chicos Ahí está Las de acero Vamos a abrirlas Y vamos a poner aquí Placas De piso ¿Alguien tiene madera Que me dé Para hacer placas De piso? De piedra Tenemos que completar Todo esto Todo esto Ya más de madera Que nos queda Un poquito Este Yo creo que voy a taparlo Así Bueno déjame subo así Primero me subo así Ok Vamos a dejarle Yo creo que Vamos a tapar Todo esto Así te vamos a tapar Todo esto Tal vez hasta aquí Ponga el piso Pero creo que queda Muy chiquito Si El piso Lo voy a dejar Como por aquí Aquí va a ser El piso Este Entonces voy a hacer El piso este Para Que quede la biblioteca Ya bonita Y ya en el capítulo 6 Ya más o menos Veré ya Que haremos De que tema En el capítulo 6 Ahí que sale Ahorita mientras hay que Enfocarnos en la biblioteca Y aquí va a ser La de encantar Nuestras cosas Y a ver que tal Deja pongan la madera acá Ah tengo más madera todavía Chicos no me di cuenta Que bueno que juntamos madera Bastante aquí Vamos a poner acá Uy me caí bien Igual se puede desde acá abajo Miren Uy uy Vamos Vamos Ahí está Deja quito esto Entonces de una vez Déjame procesar con esto Para acabar con el objetivo Del video Más o menos Como donde lo hacemos A ver Los guiamos por aquí En el medio Y creo que es Aquí Entonces ahora Las mesas Y ahora sería Todo A ver Me quito con la mesa Hasta aquí Aquí la regué Acá En el segundo piso Aquí la regué Ok Él la regué poquitín Pero bueno Son así Vale Lo que necesito Se alcanzará Ah se alcanza exactamente Casi Falta uno por ahí A ver Tengo otro libro Este A ver Hazme otro libro En ganamientos ¿No? Mira que tengo los libros Nueve Déjalo Ahí está Hicimos palitos Y creo que las escaleras Se craftean Así En forma de Como una H Ahí voy man Ando ocupado Con esto Ahí está Ah me faltó un palito Acá mira Ahí está Vale Yo creo que vamos a hacer Los de Aquí así de dos Así menos Y acá pues Quitamos esto Y quitamos Esto Así vamos a subir Creo Y este Aquí hay que Luzar un poquito Porque si no Van a espadear Mobs también Después Así está bien Un poquito Aquí esto Esto Y ya creo que sí Y tapar Voy a quitarme Todo esto Ya no sirve Aquí Aquí Quémelo Por si quieran Ahora voy a hacerme Un casco Y Unas Botas También Porque ya no tengo Y Por último Creo que me falta La pechera Tío ¿Tienes hierro? Sí Ya presto Me trigo la milleta Témen Vale chicos ¿Se puede encantar También el escudo? ¿Se puede encantar El escudo? A ver Déjame ver ¿Se puede encantar El escudo? Oh También se puede Oh Genial Genial Se puede encantar El escudo Vale chicos Ya nada más Para finalizar Voy a ir por La lápiz Azul Ya ok Este Vamos a ver Aquí 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 ya Lo desconvertí Ya Ahora sí Voy a agarrar Poquita Y voy a Encantarme Mis cosas Déjame Quitar Todo esto Déjame Quitar La armadura Porque la voy a Encantar Antes de eso Voy a encantar Primero Mi pico De diamante Inrompibilidad 3 Inrompibilidad 2 Es todo lo que me ofrecen ¿Hay otra cosa más? ¿Cómo puede ser Para que me ofrezcan Más encantamientos Men? Tiene que encantar Un pico Un pico Que no sirva A ver No sé Me da Inrompibilidad Yo creo que también Vendría muy bueno Nos quita 3 niveles Creo Nos quita 30 niveles No sé Mejor después Lo encanto Yo creo que voy a encantar Mejor mi armadura A ver Fuego Protección Infineidad acuática Infineidad acuática Coge tequillo Para poder Lucear Sí, sí, sí Está bien Ahora la equipe Ahora La pechera Protección de proyectiles 2 Inrompibilidad 3 Espinas Yo creo que Proyectiles 2 Está bien Ahí está Ahora siguen Los pantalones Los pantalones Protección 2 Inrompibilidad 3 Protección 2 Ahí está Ahora faltan Las botas A ver Que me da Bueno de aquí Protección 3 Proyectión Y proyectiles 3 Ah mira Que idea de pluma Aquí está Mira Protección de proyectiles Mejor que idea de pluma Ahí está Ahora vamos a encantar Como final A ver si se puede Encantar A ver si se puede Con los escudos Voy a intentar No, los escudos No se pueden encantar Pensé que sí Bueno, así chicos Vamos a encantar Este Este Ah mira De ahí fortuna 1 Creo que se lo voy a poner El pico de diamante Ahí está Por último Voy a encantar El otro pico de diamante Para fusionarlos Y a ver que me dan En realidad 2 Eficiencia Eficiencia 2 Va bien Aquí tiene eficiencia 2 Y fortuna 1 Entonces le pongo Le voy a poner Inrompibilidad 2 Ahí está Dos picos Este Creo que ya es todo Creo ya Ah y mi arco Si cierta falta mi arco El arco Poder 2 Ahí está Listo Ya me encantó Todo esto chicos Ya Pueden dar un poco De la pila azul Y ya tengo Poquita Ven Ahí está Ya nada más Hasta aquí fue El capítulo 5 Ya hicimos la misión Cumplida de encantarnos La armadura Lo que podíamos Nos sobró Poquita experiencia Chicos Ya después mis amigos Cuando se vuelvan a unir A los que se fueran Los voy a invitar Para que salgan de nuevo En otro capítulo Y se encanten sus cosas Oye chicos Nos vemos hasta la próxima Y en el capítulo 6 Próximamente Hasta la próxima chicos Digan a todos Adiós Adiós chicos Adiós 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 Adiós